Momento de pensar en el eterno debate. ¿El pobre es pobre porque quiere? ¿Algunos jugadores de fútbol son malos porque así lo eligen? Como en todo caso, tenemos que dar una respuesta compleja para una pregunta compleja. Para empezar, las personas no son pobres porque quieren, sino porque no tienen las condiciones correctas. Y tenemos que decir que para tener éxito en cualquiera de las áreas de la vida, tenemos que tener una serie de factores a nuestro favor. En el caso, por ejemplo, de México, es evidente que para tener riqueza, uno de los más grandes factores que influyen, aunque suene a una cuestión completamente arcaica y sobre todo primitiva, tiene que ver mucho con los tonos de piel. Y es que lamentablemente hemos crecido en una sociedad altamente clasista y lamentablemente racista también. Esto provocado a que México y gran parte de Latinoamérica vivió básicamente como una esclavitud por muchos dueños que eran europeos. Los europeos claramente solían tener pieles más claras y evidentemente esto hizo que muchas personas de riqueza y poder se trataran de mantener solamente dentro de sus propios círculos étnicos. Esto por supuesto no representa que una persona morena en México o en Latinoamérica no pueda tener dinero, pero sin duda alguna eso ya es un pequeño impedimento en lo social. Y evidentemente esto solamente hace más grandes las brechas y no es el único factor. Otro gran factor importante es que tanto te dejan tus padres. Por ejemplo, si tus padres te heredan una casa o un vehículo, tú ya no tienes que conseguir uno. Y por lo tanto, mucho del dinero que ganes lo podrás acumular haciendo riqueza, empezando o emprendiendo algún negocio y o proyecto. O simple y sencillamente tendrás más tiempo libre debido a que ese dinero ya lo puedes reservar para ti y no para comprar aquellos bienes materiales que aún no tienes. Es decir, en todo caso, que mucho de la riqueza es heredado o lo puedes terminar adquiriendo al trabajar durante mucho, mucho tiempo. Esto en cuanto a la riqueza es una cosa buena debido a que el dinero lo puedes adquirir a pesar de no haber nacido con él si te esfuerzas lo suficiente. Pero lamentablemente cuando hablamos del deporte y de la destreza, tienes que nacer con ella sí o sí. Porque por más que entrenes, mi amigo, no te vas a convertir en Bruce Lee solamente porque quieras practicar artes marciales. Y aún si entrenas el mismo número de horas que lo hacía Bruce Lee y si hicieras exactamente el mismo movimiento, no representa que vas a tener el mismo talento. Esto tampoco es una cuestión de razas o de géneros, ni siquiera de genética propiamente dicho, porque puede haber dos hermanos perfectamente iguales. Uno de ellos es un tenista profesional y el otro no. En las mismas condiciones sociales, en la misma familia y prácticamente con las mismas genéticas, pero ligeramente diferentes. Y esa ligera diferencia es la que define quién es el mejor y quién no. A diferencia del dinero, que es una cosa que para mí no tiene realmente ningún valor, y lo digo en cuestiones de que, a ver, es evidente que sí tiene un valor porque puedes comprar cosas, pero me refiero a que no tiene ningún valor real porque el dinero lo puede tener cualquiera. El que nació alto, el que nació chaparro, el que nació inteligente o el que no lo nació tanto. Todos pueden tener dinero. Asimismo, la belleza física tampoco representa ningún valor real, puesto que, como muchos dirían, no eres feo, eres pobre. Y ajustarse a los cánones de belleza en cualquier sociedad, en cualquier época y de cualquier tipo, en realidad es algo muy fácil. Puedes hoy ir por excelentes y en muy bajos precios a un cirujano, a alguien que te maquille, a alguien que te estire la piel, o cualquier otro tipo de cambio estético. Vaya, que tenemos un Michael Jackson que se cambió, era negrito cuando nació y terminó siendo bastante caucásico. Pero, en definitiva, el talento, ese, no nace en cualquiera. Puede haber muchas personas que estudien físico-matemáticas, pero a Albert Einstein solamente ha habido uno, y pueden apostar que con otros 100 millones de personas más que hubiesen estudiado la misma carrera, no hubieran obtenido esos nuevos y maravillosos resultados. Y sé que en algunas cuestiones el talento sí que se puede parcialmente comprar, es decir, evidentemente, por más que Leo Messi sea el mejor de todos los tiempos, no habría sido el mejor si no le hubieran puesto las hormonas para que pudiera crecer hasta una estatura más correcta para jugar al fútbol. Y, evidentemente, Cristiano Ronaldo jamás hubiera sido un gran futbolista si no lo hubieran operado del corazón para que pudiera jugar con libertad. Es evidente que para que un futbolista triunfe, hacen falta muchísimos, muchísimos factores. Una familia que lo apoye, tiempo para entrenar, tiempo para jugar. Pero dentro de aquellas personas que tienen la fortuna de tener esta gran combinación, de poder tener el tiempo libre para jugar, y sobre todo tener los contactos correctos para mantenerse en el medio futbolístico, aún con todo eso existen grandes fracasos, como es el caso de Richard Puch. Ricky Puch, lamentablemente, tuvo el dinero, el apoyo de su familia, el apoyo mediático, medios de comunicación directamente pagados por su padre, y a pesar de todo ello, jamás pudo triunfar en el fútbol. Y al igual que en las sociedades actuales, las personas ricas y las personas pobres, en muchas situaciones, nacen con ciertas ventajas o desventajas, definitivamente en el mundo del deporte es absolutamente necesario tener talento para triunfar y para marcar la historia. Yo no sé si en el futuro podremos comprar soluciones embotelladas que nos hagan tener habilidad mecánica extraordinaria. Yo no sé si en el futuro podamos modificar nuestros genes de tal manera que todos nazcamos con todas las ventajas habidas y por haber. Así como pues actualmente ya ocurre, por ejemplo, con el caso de los esteroides, que la gente puede sumar su cantidad de testosterona a niveles que nunca estés vistos sin tener necesariamente una buena genética de nacimiento. Pero mientras todas estas tecnologías sigan en pañales, mientras la modificación genética todavía no sea una realidad, tenemos que aceptar una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es que definitivamente, muy definitivamente, en el fútbol necesitas talento para triunfar. Por eso es que es tan extraordinario que exista un Pelé. Algunos dirán, bueno, pero Pelé jugaba contra gente amateur, contra el Bañiles, contra personas que no tenían idea de cómo ser un profesional en el fútbol. Y estoy completamente de acuerdo. En su época, evidentemente, el fútbol tenía un nivel bajísimo, casi tan bajo como el nivel del fútbol femenino actual. Y quiero aclarar que el bajo nivel del fútbol femenino no es en sí porque las mujeres sean malas para el deporte, sino que existe muy poco apoyo económico y, por lo tanto, condiciones muy malas para que se dé el talento. Sin embargo, existe una Alex Morgan, posiblemente la mejor jugadora de todos los tiempos estadounidenses, porque ella sí que tuvo los medios y, además, el talento. Es así que en el mundo del fútbol debemos entender que, por lo menos de aquí a los próximos 50 años, el mejor jugador del mundo se va a definir única y exclusivamente. No, no solo por sus condiciones sociales, no, no solo por quien pasa más horas en el gimnasio. Se va a definir porque los que hagan exactamente lo mismo van a tener casi las mismas oportunidades, excepto por lo único que se puede definir, solo por lo que podríamos decir la gracia de Dios, el talento puro. Entonces, quiero que se entienda que cuando yo digo que el trabajo no funciona para realmente triunfar, no digo que no sea parte del proceso, digo que no es la parte esencial del proceso. Evidentemente, si todos te superan en velocidad, si todos te superan en altura, si todos te superan en fuerza, o si todos te superan en agilidad, por supuesto que no vas a tener nada que hacer aunque tengas todo el talento del mundo. Pero estamos hablando del fútbol profesional. Y en el profesional, donde todos tienen, insisto, la misma alimentación, los mismos horarios, el mismo tiempo libre, donde todos tienen condiciones idénticas, ahí solo te define el talento. Que viva el talento y que viva el fútbol. Gracias.